¡Hola a todos! Hoy vamos a explicaros el índice de las peires encadenados. El índice de las peires encadenados calcula el IPC de un país en el año T relacionando los precios corrientes de cada uno de los bienes que se consumen en ese país con los precios en el año inmediatamente anterior y no con los precios en un año base como hacía el índice de las peires convencional. Para cada uno de los bienes, los cocientes de precios indicados, es decir, los precios del año en el que estamos y del año anterior, son ponderados por el porcentaje de gastos que las familias dedicaron a cada bien en el año inmediatamente anterior a aquel en el que estamos calculando el IPC. Esta metodología de cálculo permite que las ponderaciones asignadas a los distintos bienes que conforman la cesta de bienes del IPC vayan cambiando cada año y se ajusten de esta forma a los cambios de hábito de los consumidores. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde se explica la fórmula de las peires encadenados. La fórmula del índice de las peires encadenados es el sumatorio del gasto anterior por el cociente de precios de este año entre el año anterior y por el IPC del año anterior entre 100. Los datos de la tabla 1 son los precios de los distintos bienes de los distintos años y los datos de la tabla 2 son el dato del porcentaje del gasto del consumidor. Como sabemos de ejercicios anteriores, el índice de las peires encadenados del año 2000 es igual a 100. Ahora bien, para calcular el año 2001 hay que hacer el sumatorio del porcentaje de gasto del año 2000 por el cociente de precios del año 2001 y del año 2000 y eso hay que multiplicarlo por 100, que es el IPC del año anterior y esto es igual a 120 con 15. Ahora bien, para calcular el año 2002 hay que hacer el sumatorio del año 2001 del porcentaje de gasto por el cociente del año 2002 entre el año 2001 de los precios de los bienes y por el IPC de 120 con 15, que es el del año anterior y esto es igual a 124 con 51. Ahora bien, por último, el año 2003 es el sumatorio del porcentaje de gasto del año 2002 por el cociente de los precios del 2003 entre los de 2002 y por el IPC del año anterior, que es 124 con 51 y esto es igual a 122 con 67. ¡Jer, soy EconPlus! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Lo mejor está por llegar!